muy buenas a todos un día más lo primero de todo decir que este vídeo como el del doom 2 en hand edition está no sé si patrocinado pero bueno el caso es que xbox me cedió un código para probar el game pass este mes hoy voy a hacer otro vídeo pero va a ser un vídeo diferente porque quiero probar el ley zeta que pasa que el dice tan no está en el game pass de pc pero sí está en la nube con lo cual vamos a ver si el ley zeta es jugable en la nube creo que estoy con condiciones óptimas con una buena fibra con todo desconectado incluso he puesto el edge en vez de opera que es lo que suelo usar yo para intentar que vaya lo más fluido posible y nada vamos simplemente el vídeo y vamos a ver si dice es jugable en la nube sabéis que el dice está llevo muchas horas con lo cual enseguida debería notar yo las diferencias he jugado a más juegos al dice está no para más juegos en la nube vale y hay veces que si la conexión va bien es prácticamente inapreciable input lag qué pasa el input lag es importantísimo en el ley zeta porque bueno en todos los subers porque aquí en el menú ni se nota el input lag se nota gráficamente si se nota que está más borrosillo que esto debe ir claro yo estoy acostumbrado a jugarlo en 4k y debe y está más borrosillo pero os advierto que aquí en principio se ve bastante bien y va bastante fluido donde nos vamos a conectar pues aquí 49 60 primera persona siempre primera persona y vamos a ver creo que va a ser jugable pero que sí que se va a notar mucho de momento el menú no pero bueno el menú entiéndeme es normal que no se note pero ya os digo que me he pasado juegos enteros en la nube y no es un drama no es para nada para nada un es que si os digo que no lo noto prácticamente me creéis aquí sí aquí sí aquí sí y es la resolución va un poco de aquella manera podría hablar aquí con la gente que me encuentre o no tengo así que se ve borroso no tengo un interés especial en hablar con nadie vamos a hacer la ruta la ruta de la presa vamos a hacer desde aquí me parece factible es una ruta más o menos cortitas simplemente para ver cómo de jugables esto ya os digo que a priori me parece perfectamente jugable vaya o no los dos a la vez no se nota impudad faltaría bien este tiene mochila tres a la vez ojo tres a la vez es solo un problema no mira a ver a ver a ver a ver esto obviamente aquí no deberíamos encontrar nada porque esto es un punto de spawn y y todo esto lo lootea el que haya salido antes de mí o el de antes de antes de mí esa chaqueta que no sea blanca mejor ahora vamos a ir intentando el input lag es importante a la hora de dejar entrar a los zombies esto precisión precisión milimétrica para cerrar la puerta vale casi disculpe señora no no venga venga ah veis ahora he fallado por adentro vale 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 una recuperamos estamina tranquilísimamente bueno buenas tardes vamos tú vamos tú vale queda el importante el de la mochila noto más la falta de resolución gráficamente que el input lag me parece buen zombie este vamos a meternos la Fanta y el calabacín del tirón para dentro las diferencias se van a notar en los PvP con pistola sobre todo en este caso con arma yo creo que puede ser más o menos aceptable lo que veamos vamos a ir a ver a este señor de aquí perfecto la manzana está está estropeada con lo cual la tiramos vale hay un putlab hay veces que se nota más que otras pero es que hay veces que necesitas cuando vas rápido a entrar a una casa ah bueno pues sí que le he dado igual es que yo soy muy bueno toda la comida que veíamos al principio no la vamos a comer primero porque esta vida aunque luego técnicamente en la partida que tenga la Xbox esto cuenta pero bueno esta vida nos da más o menos igual dentro de que cada vida importa en el DZ a mí me gusta me gusta intentar cuidarlas la verdad vale quien fue fue yo Juan el que el que se pasó los God of War también jugando en la nube ¿no? los de la los antiguos en el Playstation Plus o una cosa así hostia pues tiene mérito tiene mérito un poquito más adelante tendremos ya un tren que en principio podremos lutear a ver si queda algo un poquito más adelante ciudad y así igual igual no acabamos en la presa es un poco largo de más como lo veis no sé cómo estoy capturando casi a 2k teniendo en cuenta que mi monitor da para lo que da en el PC pero creo que hoy da igual o sea esto si va a 720 lo doy por bueno ojalá ser Digital Foundry y poder aseguraros asegurároslo pero les noto mucho más esto lo veo mucho peor que que el hecho del input lag que me parece que al final te puedes incluso acostumbrar un poco que veis el texto que debería salir abajo a la izquierda del tema del servidor ni lo leo veamos aquí no debería haber nada tampoco vale o prácticamente nada chaqueta de chándal nada estamos bien en traje nada 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 pantalón de chándal y nada una brújula en principio no nos hace ni falta para hoy porque donde vamos no nos hace falta gru nada nada una chuela en este puente suele haber gente suicidada que suele dejar frutitas esta no la vamos a poner porque tiene más espacio ah no no tiene tiene los mismos no no déjate la chuela está en la mierda pero nos la llevamos también y último vagón nada nada vale siguiente punto de interés un coche un militar que hay aquí que tampoco suele haber nada ya os digo al principio o sea lo ideal es casi ir tirando para el centro en cuanto encuentres comida un poco al principio ir tirando para el centro de la isla bueno de la isla el mapa que chernarus hasta donde yo sé una isla no es veis ahí es donde menos noto el tema del input lag donde más se debería notar y donde apenas lo noto no donde menos donde apenas lo noto porque recordad yo aquí estoy jugando en xbox son una xbox series x que tendrán en un servidor en wisconsin donde cojones sea y estoy jugando en xbox con lo cual los que me encuentro estarán jugando en xbox pero doy por hecho que no en la nube con lo cual decía que estaremos en desventaja en principio aquí en cuanto es un canteo en cuanto hay árboles el bitrate veis eso cuando veis a la gente jugar al day z en twitch y está en un bosque y no se ven más que píxeles esto es el bitrate y aquí se va al carajo pero recordad esto no es yo aquí lo voy a una sartén que bien lo voy a evaluar uuuh vaya combo la calidad voy a evaluar simplemente si es jugable y jugable es pero para mi es más importante a la hora de jugar el input lag entiendo que todos sabéis lo que es pero si no es el tiempo que pasa desde que yo voy a un botón doy a un botón hasta que se ejecuta esa acción más importante eso que la resolución que si a veces baja un poquito pues bueno pues bajo pero no relatas ¿cuántas veces habéis muerto en esta fuente? he muerto varias porque si queda gente ahí en esa en esa cabañita y salen cuando escuchan a alguien beber hay gente muy perra llevamos 10 minutos y estamos por aquí no vamos mal llevamos mochililla llevamos un buen chaleco para llevar más bultos vamos a ir un poquito tampoco mucho porque ahora la tasa porque nos hemos tomado dos fantas looteamos esta parte lo malo es que claro el de ahí de la resolución es importante porque yo sé que ahí hay algo ¿lo veis? allí pero es un arbusto pero podría ser un ser humano un poco agachado y es verdad que eso es un problema pero en el tema de los controles lo noto poco es verdad que el cuerpo humano tío se acostumbra a todo porque no sé quién pull lag habrá pero no es cero nunca es cero pero no no es tan bajo como para no notarlo zombie o persona detrás del arbusto ese yo creo que era zombie por los andares pero vamos a mirar a esta casa y seguimos nuestro camino vamos a pasar por un campamento militar chiquitajo a ver si hubiera algo joder otra sartén me gusta más la olla porque la puedes usar de pseudo cantimplora pero la sartén me vale ya tengo sartén y botellas tener un camping gas completo es de las mejores cosas que tiene este juego es toda liga más con lo cual nos la ponemos aunque parezcamos el del butano gafas de atletismo continuamos es que casi lo veo mejor en el OBS es que casi lo veo mejor en el OBS es verdad que la pantalla más pequeña cuanto más pequeño sabemos que la falta de resolución se nota menos pero casi lo veo mejor en el OBS que en la pantalla que tengo aquí son 23 pulgadas creo que son haz ultra rápido al tren es demasiado grande me da mucha bereza vamos a mirar cosas más prácticas como estas casetillas y tal no estaba muy lleno el server había 20 espacios libres creo recordar que en Cherrarus 20 espacios libres son muchos espacios porque es un mapa de 251 una olla 255 kilómetros cuadrados es una bestialidad conmigo y entonces igual ni vemos a nadie hoy da igual porque yo cuando cuando encuentre un arma voy a intentar dispararla aunque sea zombies simplemente por probar no hay zombies ¿no? hemos visto muy poquitos en esta zona suele estar esta zona suele estar plagada es más discreto el amarillo que el naranja la verdad igual salgo indemne de aquí cargador de la SGK5 mínimo chila utilidades casi la refiero mismo espacio que esta pero más discretita no está mirado bueno es que no querían esta mochila y oh 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 hola buenas noches hostia eso que ha sido dos dos lo de los bosques está regular lo de los bosques está regular porque también se nota el input lag aquí he pegado un bajón pero bueno doy por hecho que si no había nadie en lo que acabamos de lootear esto estará medianamente tranquilo ¿no? no sé qué tipo de pvp podría ganar supongo que uno con una escopeta y tal sí me da falta uno con un tundra o un boss y no un rifle de precisión igual eso por ahí no paso ¿no? culana de polímero de la K intuyo que no voy a llegar a conseguir una K no pues esto sí que debe estar debe estar mirado ¿no? bueno un ganador pum 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 pin no se apunta para nada mal bolsas pillamos botas de jungla en la mierda eso no las bolsas igual la pillo un poco porque me sabe mal dejarlas pero en principio no vamos a darle ningún uso las bolsas se acoplan por si no lo sabéis un disparo se acoplan al lo diré al chaleco antibalas al bueno al militar hostias para ver algo vale vale en cuanto se centra sí que se ve cuando vas un poco rápido cuando no hay que jugar con más cuidado del habitual y ya está el disparo no sé si sonó de cerca o de lejos la verdad me ha parecido que estaba más bien tirando lejos 7 balas del 45 cuidado que si acierto alguna pueden hacer pupa pues un sleeper eso yo no voy a llegar a ver a ese señor nunca yo creo pero bueno vamos a ir para allá una vida no una vida si nos echamos por lo menos vamos a ponernos la Glock aquí si es el amiento el amiento alto me vale ha sido bastante menos puede ser por balota lo de los disparos un poco lejos de más es uno más como por allí tenemos comida ni nada que nos puedan robar vale vale hay veces hay veces que no creer vale puede que haya sido por aquí por la ciudad y no en balota donde estaría donde estaría alguien con un rifle si yo fuera a ser alguien subiría lo más alto posible pero jaleo aquí como para venirte con un rifle tío intentar no llamar muchísimo la atención intentad no llamar muchísimo la atención o o la Colt con 6 o 7 yo casi prefiero la Glock con 12 ¿no? menos calibre no parece que haya nadie ahí arriba tío pero yo lo sé vamos a ver dentro de ciudad también se va la resolución la mierda pero cada vez noto menos el tema del input lag porque cada vez me acostumbro más y como es tan bajito que susto me cago en Dios vamos para allá es un arma automática no me interesa nada pero a menos Dios si me lo llevo por delante pues ni tan mal puede ser en el hospital igual si llegamos rápido vemos zombies ir a los disparos que es una muy buena pista y zombies mirando para allá no están muy nerviosos ¿no? en el hospital no es o habrían ido pues en el edificio de atrás ¿te lo puedo atravesar este edificio? allí arriba no está muy lejos nada mucho más cerca sin estos bloques tío no veo nada tío no por la ahora mismo no es por el problema de calidades eso ahora no es digo que no veo a nadie ni zombies muy nerviosos zombies muertos una comisaría para allá pero igual me parecería demasiado lejos para haber oído estos disparos tan fuerte bien listo listo ¡Oh, mierda! Quiero creer que va a salir por aquella puerta, ¿no? No le veo por arriba, no le veo por dentro. Lamentable. Efectivamente, me sonarás pero no, el input lag es determinante en los pvps. Este tío, en PC o en consola, no en la nube, estaría muerto. Con lo cual, ¿conclusiones? Vamos a... Conclusiones. A este tío le he dejado una olla o un camping gas casi montado del todo. Conclusiones. ¿Es jugable BZ en la nube? Sí, perfectamente. ¿Vas a tener problemas cuando tengas un pvp? Sobre todo en distancias cortas. Yo por lo menos creo que he tenido todos los del mundo. Pero como una opción si en algún momento te apetece darle un ratillo me parece interesante. Y ya está. Simplemente interesante. Hay otros juegos que necesitan, que requieren menos precisión que si son más jugables. Yo me he pasado juegos enteros como el Bramble o u otros juegos que ahora mismo no caigo pero vamos el Bramble y los de gestión y demás es la hostia no obstante esto. Sales del juego y te guarda la partida así la partida. Que esto es patrocinador. Lo he dicho. Es jugable pero ya está. No... Yo no puedo recomendarlo. Primera opción. Siempre diré que es PC. A mí me gusta más en consola porque me manejo mejor y es... Yo qué sé. Es como más recogidito. Me gusta más en consola porque me manejo mejor. Sobre todo con el manto. Pero PC, consolas y luego si no te queda otra pues en la nube. Recordemos que esto se puede jugar hasta con el móvil. El caso. Que... Prueba hecha. Espero que os sirva de algo. A mí me ha servido. De verdad. Muchas gracias como siempre por pasaros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y... ¡Odiós!